Venía el balón para Cristian Ebre, Cristian Ebre la intentaba filtrar y ahora gana otra vez Dazilveira Se la hace rebotar Bruno, pero muy bien ingresó entonces Dazilveira los dos primeros cortes duros Y ahora va a ser el lateral que va a ser prácticamente como un córner con las manos Ezequiel Arredín sobre la línea de fondo, se mueve en el primer palo Alex Bruno la va a poner con las manos en el área, el número 20, el centro, el cabezazo Ebre al medio El rebote, no puede definir nadie, el rebote, Gol Pérez, GOOOOOOOL Agustín Pérez, tras el centro con las manos, el cabezazo de Alex Bruno en el primer palo El entrevero, nadie lograba definir, ni Nicolás Brun, ni tampoco Cristian Ebre La pelota le quedó trancada, le quedó rebotada Agustín Pérez Y el 5 la pone abajo, de forma poco ortodoxa y haciendo saltitos Pero sirve para vencer a Andrés Merin, pasa a ganar el pata blanca Plaza 1, Fénix 0 Entrevero en el área después de ese tiro de costado Y que no, todo el entrevero que Plaza tiene en este partido Y que no había logrado revertir en este comienzo de segundo tiempo Porque después, con una especie de patadas voladoras que se terminan dando en el área No la logra sacar Fénix correctamente y está bien ubicado para pegarle al palo izquierdo del arquero El número 5, Agustín Pérez, para abrir el marcador para el pata blanca Gana el local, Plaza Colonia, 1 a 0 ante Fénix Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI El remate va a venir entonces cuando estamos en 31 minutos de la segunda parte Le va a pegar a Agustín Ocampo Mano a mano con Joaquín Silva en el punto de sentencia Está el arquero y cuando se le dificultaba a Fénix llegar al arco Tiene la chance más clara de todo el partido Para empatar el partido va al número 30 Joaquín Silva que habla con Leodán Que intenta obviamente mover y desconcentrar al atacante En línea de sentencia va Ocampo, Campo, Campo, gol ¡Gol! De Fénix, Agustín Ocampo Golero a un lado, pelota al otro E igualdad en el marcador Ahora, Plaza 1, Fénix 1 Que se iguala y se hace justicia en parte para el 30 De Fénix para Agustín Ocampo Que había tenido alguna chance en el primer tiempo Las claras que tuvo Fénix las fueron por parte de Ocampo Y que ahora hace justicia con este gol Que es un golazo de tiro penal Para un lado el arquero, para el otro el número 30 Y que empata este partido Plaza 1, Fénix 1 K, Pa, Pelo, Pделa Vecindale Abra 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 Gracias.